Es un hecho que Aislinn Derbez y su familia son una de las más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo en los últimos años, pues desde que la hija de Eugenio anunció su embarazo sus fanáticos no pierden cada paso que da. A pesar de que parece que todo siempre ha sido miel sobre ojuelas en la vida de ambos artistas, la realidad es que no siempre es así y podrían estar a punto de terminar la relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Estas especulaciones surgieron después de que Mauricio Ogman compartiera a través de su cuenta de Instagram un par de vídeos en los que se ve a Aislinn empacando unas maletas y diciéndoles a su esposo que está hasta el tope de vivir con él. ¿Qué está pasando? pic.twitter.com barra sk0 se flepe 1, mister 137, arroba el mister 137, januari 6, 2019 En otro de los vídeos compartidos Mauricio le pregunta a Aislinn que a dónde va, y ella le responde que es va de la casa y es lleva a Kailani. No por favor. pic.twitter.com barra utk gc0 n2c, mister 137, arroba el mister 137, januari 6, 2019 Para cerrar con broche de oro, Aislinn publicó otros dos vídeos en los que aparece al lado de su todavía esposo y padre de su hija, en el que dijo que tenían algo importante que decirle a sus fans. Aquí te dejamos las pruebas. ¿Qué van a decir? pic.twitter.com barra tl8 va mxmk, mister 137, arroba el mister 137, januari 6, 2019 Evidentemente sus fanáticos comenzaron a especular sobre una posible separación y dijeron que este podría ser el final de esta historia, sin embargo, aún no hay nada confirmado y se espera que en las próximas horas revelen la noticia que tanto anunciaron. Con información del Instagram de Mauricio Ogman y Aislinn derbez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!